Bien que más de 300 kilos de hoja de coca fueron hallados en el interior de una vivienda en Chilca, la propietaria rompió los sacos para tratar de evitar la incautación de la mercancía, la cual se encuentra en la ENACO mientras duran las investigaciones. A esta mujer no se le ocurrió mejor idea que romper los costales de hoja de coca que decomisaba a la policía, para evitar que los agentes se llevaran más de 313 kilos de la mercancía que hallaron almacenada clandestinamente en esta vivienda de la cuadra 3 del Girón Leóncio Prado, en Chilca. La coca había sido traída desde la ciudad de Guante, en Ayacucho. Según la policía, esta es la segunda vez que los agentes de seguridad del Estado y la Fiscalía de Prevención del Delito intervienen en la vivienda de Patricia Leyva Chileno por el mismo motivo. Sin embargo, en esta ocasión, más mujeres obstaculizaron al operativo señalando ser dueñas de la hoja de coca. Supongo que, al parecer, esta es de procedencia, viene de Ayacucho, más o menos, entonces acá lo comercializan, está destinada a comercialización clandestina, pero ya se está poniendo, se está corrigiendo esas conductas. Lo importante es que recurran a la autoridad competente, en este caso es ENACO. Además de la propietaria, los efectivos de seguridad del Estado retuvieron a Lourdes, Seguil, Carmona. Mientras la unidad especializada investiga el destino que tenía la coca, esta fue puesta a disposición de ENACO. ¡Vamos, arreglo!